He sido increíblemente impresionado debido a vuestro cometido a preservar y promover el Día del Señor como un día de descanso, adoración y fellowship y compañerismo y servicio. El doctor Bajioqui dice a los que están a favor de guardar el domingo que yo los admiro de cómo ustedes están trabajando para que pueda haber un descanso nacional. Dice como adventistas del séptimo día solamente puedo aplaudir y apoyar nuestros objetivos nobles. ¿Tú crees que eso es lo que dicen los testimonios de la Biblia? Que debemos descansar un día de cada siete. Eso es lo que dice el cuarto mandamiento. Cualquier día. Tú escoges un día. Nos dice el sábado. Dice seis días trabajarás. Como adventistas no podemos estar de acuerdo en que el domingo sea un día de descanso porque eso no es lo que dice la Biblia. Dice él aquí. Eso es en la página seis de la revista de ellos. The Lord's Day Alliance. Luego más adelante habla Bajioqui y dice podrá ser esto llevado a cabo debido a una legislación nacional que haga ilegal todas las actividades compatibles con el espíritu del sábado o el espíritu del domingo. ¿Podrá ser llevado esto a cabo a través de beneficios ecológicos, físicos, económicos y sociales que resultarán cuando el pueblo y los aparatos, las maquinarias, paren por un día? O sea que él levanta estas preguntas que sería beneficioso que descansen un día y que hay una ley que demande ese descanso. En los Estados Unidos. Voy a ver aquí. Este es el colmo. La página 14. Áreas de cooperación. Dice es quizás lo más deseable y fructífero para que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Adventistas del séptimo día y dominicales. La organización a favor de establecer el domingo como día de descanso oficial en los Estados Unidos para discutir cómo nosotros podemos trabajar unidos para ayudar a nuestro pueblo a tener la experiencia de las bendiciones espirituales físicas de un día de descanso y adoración y servicio, sea sábado o sea domingo. Puede ser eso lo que dicen los testimonios. Puede ser eso lo que dice la Biblia, que no importa qué día tú escoges. Yo estaba ahora hace poco en Gana con un taxista, un dominical y él me dice que no, que podemos observar el día que queramos. Le digo, espera un momento, vamos al Génesis con Adán y Eva y se aparece el señor y le dice, Adán, este árbol no puedes comer. Y Adán le dice, mira señor, el problema es que sea un árbol y un fruto. Así que ese árbol yo sí lo voy a comer. Pero ese otro árbol que está allá que es de mango a mí no me gusta, ese yo no lo voy a comer. Yo voy a tener ese como el árbol prohibido. Y yo te voy a prometer que ese árbol de mango yo no lo voy a comer. Pero ese árbol que tú has dicho yo sí lo voy a comer porque lo que vale es el principio. ¿Qué hizo el señor con Adán? Le dijo, de cierto morirás. Lo sacó del Edén. Vino la muerte. Entró el pecado a través de ese hombre. Entró la muerte y toda la desgracia y el sufrimiento. Porque comió del árbol, ese solo árbol, el que Dios dice que no debes comer, no puedes comer. El día que Dios dice que debes descansar, no debes tomarlo para trabajar. Lo dice la Biblia. Quiero leer del conflicto de los siglos para mostrar de cómo los testimonios han predicho todo esto. Es que hay que ponerse a investigar. Voy a leer aquí del gran conflicto, el conflicto de los siglos. Dice así. Sin embargo, en la página C44, sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más se debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor Domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. ¿Qué es lo que habla Bakiochi? Social. Él usa esa misma palabra que va a mejorar la social. Y luego dice la sierva del Señor. Y esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta entrevista es aquí. Página 644. En Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Bakiochi, que en paz descansa. No, que ya murió. Habló ante esta organización, que la sede está aquí en Atlanta. Está a favor del domingo. De que vamos a trabajar juntos. Para los beneficios sociales. Para que sea una ley sabática o una ley dominical. Hermano, nosotros no podemos estar de acuerdo ni en que, aunque sea una ley sabática, que manda a todo el mundo a descansarse a hoy. Porque tiene que ser de corazón. El Señor no quiere que le guardemos porque sea forzado. No, no, no. Tiene que ser de corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y guarda mis mandamientos. Tiene que ser de corazón. Jesús quiere que lo amemos de corazón. No por obligación. No. Eso no es simple. Eso fue lo que hizo Constantino. Y fue una desgracia en el cristianismo. Hermanos, lean los testimonios y van a ver de cómo no podemos nosotros participar. Ni en la guerra, ni en la oración al domingo. Y la hermana White habla del movimiento de reforma en dos periodos. En un tiempo de guerra y en un tiempo de ley dominical. La reforma del tiempo de la guerra ya vino. Desde 1914 el movimiento de reforma está en más de 106 países. Proclamando el Evangelio. Levantando en alto los testimonios de Dios. Levantando en alto la ley de Dios y la fe. Que la fe de Dios, la fe de Jesús es suficiente para vencer cualquier tentación y cualquier peligro. La apostasía Omega está haciendo lo que está trabajando. Un hermano me decía, la apostasía Omega va a ser la apostasía más grande. Pero es que es una pregunta. El hermano está haciendo la apostasía Omega y es verdad. La apostasía Omega yo creo que fue 1914. La participación en la guerra. El quebrar el ser. La que fue la primera. No, el alfa fue la rebelión de Kellogg. Ah, sí. Kellogg dijo que cada hombre era su propia conciencia. Y que cada hombre podía decidir por sí mismo. Y que no había un santuario celestial. Que el santuario era solo aquí en la tierra. Y que tú respirabas y tenías el Espíritu Santo. Él tenía una idea muy panteísta. Panteísta. Muy panteísta. Ese era el alfa. Pero la raíz era de que cada hombre podía decidir por sí mismo. Porque cada uno era Dios. Y ahora lo vemos. Y dijo la hermana White. Y el Omega prontamente seguirá. Y va a ser. Diez años después vino el Omega. Y el Omega sigue. No, 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 no. Eso sigue. Y lo vemos aquí. Y yo tengo más documentos. Puedo mostrarte cartas que han escrito a Margaret Thatcher a favor de la ley dominical en Inglaterra. Wow. Y libros con el concilio mundial de las iglesias. ¿Y a cuántos países ha llegado la ley dominical? Bueno, mira. La ley dominical en sí no ha llegado todavía. Tengo entendido que era la República Dominicana. La ley dominical conforme está predicho en los testimonios todavía no se ha hecho una imagen de la bestia. Si hay leyes dominicales menores, digamos en Alemania no puedes lavar el carro, no puedes hacer fiesta afuera y molestar a los demás. Aquí en este condado de Georgia no puede comprar alcohol. En Georgia City, New Jersey tampoco puede. Sí, esos son blue laws, ¿no? Leyes azules, pequeñas. Pero una ley nacional dominical tiene que salir del Congreso de los Estados Unidos. Y iba a salir en el año 1888, por eso es otro estudio, cuando Dios iba a derramar la lluvia tardía, pero Cristo Nuestra Justicia fue rechazado en 1888. Y debido al rechazo de ese mensaje de Cristo Nuestra Justicia, luego en 1917 se volvieron a reunir en Minneapolis, donde se había rechazado Cristo Nuestra Justicia. Y la Conferencia General de la Iglesia Nominal decidió que sus jóvenes iban a cruzar el océano, ir a Francia, iban a matar allá, iban a atrangerir el sábado, iban a tomar las almas. En el mismo lugar donde rechazaron a Cristo y el Espíritu Santo y la lluvia tardía, regresaron años posteriores, en el año 1917, para decidir que iban a ir a la guerra. Y de ahí ha venido todo el debacle, todo el cambio de doctrina, toda la moda dentro de la Iglesia, la mundanalidad, que nos apena, nos apena. Pero Dios tiene un pueblo fiel. Piensa en el tiempo antiguo, diez tribus se fueron, se llevaron el nombre, se llevaron el mayor número de las propiedades de todo, pero quedaron dos tribus fieles, Judá y Benjamín. Doctor, ¿cómo será este mundo destruido? Será destruido por la presencia de Dios. No será destruido a fuego. Claro que sí, por fuego. Dice la Biblia. Vamos a leer en la Biblia cómo va a ser esa destrucción. Va a haber una guerra última. Dice Apocalipsis capítulo 19. Vivía la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.